Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Y se escapó el sabor desde Argentina ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Ya bailar, ya bailar! Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Porque ella tiene el sabor Porque ella tiene el sabor Mira que ella trae la sabrosura Mira que ella mueve como ninguna Quiero darle un beso y mucha dulzura Mira que esa negra tiene el tumbao Mira que esa niña camina de lao Cuando llega al baile todos dicen wow Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Porque ella tiene el sabor Porque ella tiene el sabor Este es el aire nuevo de la música Mira que ella trae la sabrosura Mira que ella mueve como ninguna Quiero darle un beso y mucha dulzura Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Y cuando ella baila todos tiene el borotao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Esa mujer me mata porque ya tiene el tumbao Gracias.